La neta que no se lo esperaba, estábamos ahí, hubo serenata, estaba en un balcón, la bajaron y pues con el ramo de flores y minqué y estaba el vato ahí, el de la estudiantina era el intermediario ahí en el momento y ya se quedaba así como que qué onda qué está pasando, pensaba que era parte del, entonces ya pues se sorprendió mucho y bien contenta, bien contenta, la verdad que con el favor de Dios ¿Y cuando llegaron aquí? Porque nadie sabía, y dije yo le voy a contar a alguien en la barca, jetearle, se le va a salir pues y va a perder la magia, la neta, entonces no le conté a nadie, pues ya a llegar a pedir permiso ni modo Me les adelanté, sí, me les adelanté, entonces, pero todos muy contentos